Estamos conectados, estamos conectados a través de YouTube, bien pendientes, síganse conectando, vamos allí a seguir abordando temas sin duda de interés para nuestro país en vísperas de lo que ha sido ya la información ya oficial de este cronograma de cara al próximo, con fecha 28 de julio, elección presidencial, nos acompaña el día de hoy nuestro amigo el dirigente político de oposición Claudio Fermín, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Michelle. De nuevo aquí. Muchas cosas que hablar, sin duda, estábamos esperando justamente, bueno, ya estas decisiones que se ha tomado y que ha tomado el CNE en torno a la oficial, ya oficial esta fecha, usted participó, estuvo convocado a esta mesa de diálogo, de propuesta que se levó ante el ente comercial, ¿qué valoración tiene de ese trabajo que ustedes hicieron? Vamos a comenzar por allí. En primer lugar, yo celebro toda manifestación de diálogo, toda concreción de cualquier actividad conjunta entre diversos factores políticos. Siempre he creído, Michelle, y he auspiciado en la modesta capacidad que haya tenido en estos últimos años, he auspiciado la distensión, el entendimiento, que las decisiones tengan a los diferentes involucrados como participantes, no como extraños, no como forasteros. Así que esta convocatoria de la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez para que dialogáramos sobre el proceso electoral, claro, lo noticioso son las fechas, pero hubo muchísimos otros aspectos del proceso electoral y, bueno, pudimos dar nuestras opiniones. Por cierto, hay tres fechas que resaltan, no solamente la del 28 de julio, que el 28 de julio tendremos elecciones, sino tenemos una fecha ahora en marzo, que es la del 21 de marzo, que es la fecha para empezar a postular candidatos presidenciales, que aunque las elecciones son, repito, en el mes de julio, el 28 de julio, ya el 21 de marzo se abren las postulaciones. Y hay una fecha supremamente importante también, que es la semana previa, el 15 de marzo, que es cuando el Consejo Nacional Electoral nos informará a los venezolanos sobre las organizaciones que están autorizadas para postular. Eso es muy importante. 15 de marzo. Muy importante, sí. Por cierto, yo me permití hacer una propuesta en esta comisión de diálogo sobre este asunto, porque hay partidos políticos, organizaciones de ciudadanos que quieren ejercer el derecho a participar, que tienen derecho a la asociación política que han introducido desde hace mucho tiempo recaudos, papeles, diligencias ante el Consejo Nacional Electoral para ser legalizados y por una u otra razón, bien porque les falta un documento o bien porque ha habido retraso por parte de la institución. Por cualquier razón, no se les ha terminado de dar su legalización. Yo aprovecho para hacer un llamado. Hoy, cuando estamos apenas a 8 de marzo y todavía quedan días para que sepamos quiénes son los autorizados para postular, yo le hago un cordial y respetuoso, pero ansioso planteamiento al Consejo Nacional Electoral para que revise estos recaudos y para que este grupo, que son varios, de partidos políticos en gestación, que tienen derecho a la asociación, que quieren participar, que quieren fortalecer la democracia, que quieren hacerse presentes, que son canales de reclamo de muchos sectores sociales para que puedan ser legalizados de acuerdo a los recaudos que tengan y puedan postular candidatos y presentarse en las elecciones. Así que esa fecha, 15 de marzo, la quiero traer al tapete público para que no quede allí escondida en las carpetas de abajo. Y la otra fecha importante, además, del 21 de marzo, Michelle, cuando empiezan las postulaciones, es el primero de abril. Porque es posible, será muy probable, que algunas organizaciones no hayan todavía decidido cuál va a ser su candidato o su candidata, que no hayan concretado todavía alguna alianza que estén tratando de impulsar, y entonces a lo mejor se vean en la necesidad de usar un recurso administrativo, un recurso político administrativo, que es inscribir el 21 de marzo a algún dirigente de su confianza, para luego el primero de abril poder sustituirlo. Es la sustitución, el periodo de sustitución. Entonces, esa es otra fecha importante, sobre todo de eso puedo hablarte más adelante, para partidos como Soluciones para Venezuela, que estamos empeñados en promover entendimiento, en tratar de materializar un esquema unitario con otras fuerzas democráticas nacionalistas y populares, en tratar de acordarnos en equipo con gente con quienes tenemos planteamientos en común, bueno, es muy posible, repito, que algunos partidos no estén definidos en sus candidaturas para el 21 de marzo, pero tendrán que estarlo para el primero de abril, a partir del primero de abril, cuando comienzan las sustituciones. Así que fíjense que lo de las fechas, lo de las fechas no se agota solo en el 28 de julio, hay varias fechas importantes. Importante, sí, sobre todo esa que usted dice, comenzando esto, de cuáles son las organizaciones políticas. Por cierto, allí también estaba Redes, en esa reunión, que Redes entiendo todavía no está totalmente legalizado ante el CNE, ¿no? Qué oportuno que lo traigas como ejemplo, porque yo creo que Redes es casi que el ícono, el emblema de estas organizaciones que han satisfecho desde hace mucho tiempo los requisitos que se necesitan para la legalización, y no solamente que han agotado las vías administrativas con gran paciencia, con gran civismo, sino que es una organización que se mantiene activa. Es decir, que además del espacio o del lenguaje del derecho, de estar legalizados o no, en el lenguaje de la política, en el lenguaje de la relación social, son organismos vivos, Michelle, son instituciones políticas que existen, existen en la verdad, independientemente de que detrás, retrasado, vaya el proceso de legalización. Así que yo hago votos para que en el caso de Redes y de otras organizaciones, se les satisfaga pues este requerimiento para el cual tienen fundamento. Por cierto, ese planteamiento mío tuvo acogida. El propio presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, de manera inmediata, conformó, exhortó e impulsó la conformación de una comisión con los presidentes de la Asamblea Nacional para que pudieran acordarse con el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral y en esa concurrencia institucional para que varias instituciones, que son poderes autónomos, puedan entenderse en un objetivo común, tratar de darle salida a esto. Así que yo hago votos para que, mientras algunos andan promoviendo o han promovido recurrentemente la abstención, mientras algunos no creen en la participación, mientras algunos impulsan golpes de Estado y sabotajes, mientras algunos creen en ese mundo oscuro del paralelismo institucional, bueno, estos venezolanos que creen en la participación política, que se apegan a las instituciones que están previstas en la Constitución Nacional, como son las organizaciones con fines políticos, que acuden de manera cívica al Consejo Nacional Electoral a requerir su legalización, pues yo hago votos para que de aquí al 15 de marzo tengamos la buena nueva de que ellos también puedan postular. Eso es más democracia, eso es bueno para el país. Y hablando de democracia y de lo que es bueno para el país, se ha dado a conocer, vamos a tocar muchos temas, por ejemplo aquí me escribe Jesús Marquez, me dice, pide a los opositores que digan qué harán con el salario de los pensionados, bueno, usted no es candidato pero es dirigente y puede fijar una posición con ese tema, por ejemplo. Pero hablando justamente de más democracia y de condiciones, se ha dado a conocer el día antier, si no fue ayer, no recuerdo si fue ayer o antier, ya lo que es el acompañamiento, los observadores internacionales para esta elección. Me sorprendió a mí, por ejemplo, el tema de la Unión Europea, porque se había denunciado desde la propia Asamblea Nacional una posición adelantada, por decirlo de alguna manera, que ya había tomado la Unión Europea. Inclusive creo que hubo sectores que inclusive se pudieron haber sorprendido porque ya se había fijado una posición. Y el doctor Elvio Amoroso ha ratificado la invitación de no solo la Unión Europea, la CELAP también, la UNIORE, el Centro Cárter también. Y bueno, quería su valoración sobre esto y que siempre además ha dicho el doctor Amoroso, siempre y cuando, y recordando que deben respetar lo que va a establecer ese, el orden o cómo se deben comportar esos observadores. Que no quiere decir, como dicen, o quieren decir algunos, que bueno, ellos van a venir a una rubrica y ya, porque ellos presentan un informe. Mire, en materia de la visibilidad de los procesos electorales venezolanos, en materia de la exposición al público y al mundo de los procesos electorales venezolanos, yo nunca he observado ninguna caja negra, ningún misterio. Es decir, todo ha sido hecho a la luz del día. Ganadores, vencidos, derrotados, triunfadores, procesos de reclamo. Aquí siempre ha habido observación y acompañamiento internacional. Y yo voy a redactarlo al revés, Michelle. Es decir, a nadie se le ha puesto un veto para que venga. Pueden venir todos. El que quiera puede venir a observar nuestras elecciones. Ahora hay gente que no está interesada en observar nuestras elecciones. Hay gente que ni siquiera está interesada en que nosotros hagamos elecciones. Hay gente que desde afuera le pone obstáculos y tropiezos a que nosotros concretemos nuestras elecciones. ¿Quién, por ejemplo, desde afuera? Bueno, todos aquellos quienes tienen, no es nuevo, tienen muchísimos años diciendo que en Venezuela no hay elecciones, que todo ha sido una farsa, que todo ha sido una mentira. Es decir, siempre ha habido una, así como hay de una parte, una campaña según la cual tenemos un sistema electoral infalible, perfecto, lo cual por definición no es cierto. No hay obra humana perfecta. Toda obra humana es perfectible. Toda obra humana se puede mejorar. Toda obra de los seres humanos puede tener errores y retrasos que se deben corregir. Así que, pero esa campaña por una parte de que somos, bueno, Dios es casi que un aprendiz frente a lo perfecto de nuestro sistema electoral, así como hay esa campaña, también está la otra campaña de que nuestro sistema electoral es infame, que todo está arreglado, que todo es una trampa. Entonces, eso no es cierto. En Venezuela, con nuestras fallas y con nuestros muchos aciertos electorales, el sistema es visible desde todos los ángulos, es transparente, es público, quien quiera puede venir. Por ejemplo, en esa comisión que nos reunimos durante algunas semanas, ese fue uno de los temas recurrentes. Y todos estamos no solamente de acuerdo, sino deseosos que vengan observadores internacionales, que vengan gente, porque nos conviene, nos conviene que la gente sepa lo que aquí está ocurriendo y que lo sepan muchas fuentes distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso venezolano es el centro de muchas campañas de propaganda, tanto de leyendas doradas como de leyendas negras. Entonces, necesitamos que vengan todos los observadores y que vean que aquí hay un proceso electoral abierto, polémico, por supuesto, con discusiones, con debates, con cosas inéditas que están ocurriendo, pero es un proceso transparente que no hay nada que ocultar. Y como digo, el 28 de julio tendremos elecciones. El primero de abril en adelante habrá unas semanas para hacer sustituciones. A partir del 21 de marzo se pueden hacer postulaciones de candidatos. Para el 15 de marzo deberíamos saber quiénes son los que van a postular. Es decir, nosotros mismos, los venezolanos, independientemente de la gente que venga desde afuera a observar, nosotros tenemos que ser los primeros observadores. Somos los medios de comunicación, los sectores de la cultura, los partidos políticos, los sindicatos, los ciudadanos, las iglesias, los empresarios, los venezolanos. Pero a veces tenemos que ser nuestros primeros observadores. Se ha elaborado una teoría según la cual, bueno, digamos, sobre el tema de la observación internacional. Se ha elaborado un tema en el cual se pide, bueno, observación calificada, el sector era transparente, esta lo es. En Venezuela ha habido una observación que no ha... Porque a veces también se ha querido vender como que a partir de ahí se garantiza si es o no transparente. ¿Pasó? ¿Ha pasado? Bueno, lo que ocurre con la observación internacional, y déjenme empezar por un tema que pareciera ajeno a este, pero que está íntimamente conectado. Estamos viviendo tiempos de bloqueo económico. Estamos viviendo época larga de aislacionismo político. Estamos viviendo momentos de injerencia de factores extranjeros. Entonces, en estos momentos donde hay injerencia extranjera, y lo que es más penoso, solicitada en muchos casos hasta por factores nacionales, en estos momentos nadie puede ser tan ingenuo para no entender que algunos tipos de observación internacional también pueden obedecer una estrategia de injerencia. Es decir, yo soy observador, pero yo no suscribo. Me niego, por ejemplo, a suscribir que esas elecciones fueron unas elecciones nobles, que fueron unas elecciones limpias. Me niego a suscribir eso porque no se me dieron a mí como observador tales y cuales condiciones. Es decir, que un observador comience a poner condiciones como si fuera un actor político, ya esos son excesos. Eso ha ocurrido en muchos países. Ese no es el trabajo del observador. Eso no es del... Bueno, eso puede ser el trabajo de un observador con intención de injerencia, pero el trabajo de los sectores venezolanistas, el trabajo de las instituciones, y el trabajo de quienes tenemos que ser celosos en la soberanía es no permitir que eso ocurra. Entonces, esto hay que tener dos manos. Una mano para llamar a los observadores, para invitar al mundo a que vean nuestro proceso, y otra mano firme para impedir que de observador se pase a la injerencia extranjera. Son dos cosas distintas. ¿Esto que han invitado le parece que cumplen con...? Es que yo creo que la invitación debe ser abierta. ¿La OEA, por ejemplo? No, no, es que yo creo que la invitación debe ser abierta. Absolutamente abierta. Ahora, por ejemplo, si aquí viniere mañana, eso no va a ocurrir, pero si aquí viniere mañana, por ejemplo, Almagro, para poner un ejemplo extremo. Bueno, todo el mundo sabe, y con el permiso del señor Almagro, pero pongo su ejemplo porque él es un personaje público y los personajes públicos, pues, estamos expuestos unos menos, otros más, a que seamos referentes y ejemplos para un señalamiento, para otro señalamiento. Si aquí viniere mañana Almagro de observador, pues ya usted sabe lo que Almagro pudiera escribir en su informe, o lo voy a poner al revés. Si aquí viniera de observador, por ejemplo, el presidente de Cuba o el presidente Lula, usted también sabe de qué pata cogea y qué pueden poner en su informe. Tú eres periodista y una lección casi que de ABC para cualquier ciudadano, para que aprendamos a leer la prensa. Si usted va a leer el diario El Nacional, independientemente de que trabajen excelentes profesionales y se hagan buenos reportajes, ya usted sabe cuál es la línea editorial de ese diario. Si usted va a leer el diario Vea o el Correo Lorinoco, usted sabe cuál es la línea editorial de ese diario. De tal manera que a quién puede extrañar que cada una de esas oficinas de observadores internacionales tenga su línea política. Entonces yo insisto, que vengan todos, pero somos los ciudadanos lo que tenemos que entender de manera adulta, no con ingenuidades ni dejarnos manipular. Bueno, que hasta los propios organismos internacionales tienen líneas políticas, y eso es lo que se trata de evitar. Ahora, fíjese, me llama la atención y quisiera preguntarle ese tema. Usted ha dicho que hay sectores que no quieren que hayan elecciones en Venezuela. Eso es obvio. ¿Pudría un poco ahondar más en eso que usted está denunciando? Usted está llamando la atención sobre ese tema. Sectores que hoy día, con la fecha ya, digamos, fijada, todavía hay gente que no quiere que hayan elecciones en Venezuela. Sí, cómo no, claro, eso es viejo. Eso tampoco es una noticia así escandalosa. Bueno, pero ahorita pudiera, hubo gente pidiendo la fecha, la fecha, la fecha, y ahora... Mire, en Venezuela hemos tenido como políticas, es decir, como líneas de trabajo, como líneas de acción de muchos sectores políticos o de algunos sectores políticos en diferentes momentos históricos, la abstención. A mí no me extraña en absoluto que aparezcan a lo largo de estas próximas semanas sectores que por re o por fa siempre encontrarán un motivo. Es decir, no van a parecerse como unos gitanos, como unos recién aparecidos. Ellos presentarán un marco teórico, un cuerpo de motivos y de razones, y plantearán la abstención. Bien porque no tienen el candidato que les gustaba, bien porque creen que no tienen chance, entonces al no tener chance prefieren decir que la campaña está sucia antes de ellos competir, o bien porque necesitan ponerle un tábano sobre el lomo a estas elecciones y mancharla diciendo que hay una falla. A mí no me extraña que haya sectores abstencionistas, por una parte. Por otra parte, aquí hay sectores golpistas desde hace mucho tiempo. Hay sectores golpistas que no creen en la democracia ni en las elecciones. Hay sectores golpistas que no han creído en la democracia, hay sectores golpistas que creen en la democracia después que se hacen populares y creen que pueden ganar, hay sectores golpistas que están allí. Venezuela es como un horno permanente de golpe. Aquí no estamos hablando de Suiza ni estamos hablando del Vaticano. Estamos hablando de un país que ha tenido una historia en que las fuerzas armadas y en que el ejército y en que la inmediatez de los planteamientos políticos y en la que las enemistades a perpetuidad y a muerte siempre ponen allí como en espera cualquier acción violenta y sobre todo la cubren, la engolosinan con unos marcos teóricos e históricos de servicio al pueblo y a la historia como si fuera la única manera de salir adelante. Entonces, yo espero que eso sean manifestaciones minoritarias, yo espero que sean manifestaciones intrascendentes, que no tengan mucho impacto, pero tengo la convicción que hay sectores pequeños, sin audiencia, transitorios, pero hay sectores que van a plantear la abstención, como tengo también la convicción que hay sectores que, bueno, que insistirán en acciones violentas hoy, mañana, pasado, porque es que hemos tenido demasiados hormigueros debajo de tierra, ha habido demasiada confrontación, el desentendimiento se ha convertido en el sistema nervioso de las narrativas políticas, el aplastar al contrario, el extinguir al adversario, parece que le hace ganar a la gente medallas y condecoraciones, bueno, que hay gente que plantea el cambio político y que creen que el cambio político es simplemente la permanente y constante agresión a quien están sucediendo. Entonces, es un planteamiento casi que rudimentario del cambio, porque el cambio es innovación, el cambio es aporte de nuevos procedimientos, el cambio es inclusión de nuevos contenidos, el cambio son nuevos puntos de inflexión desde el punto de vista gerencial y doctrinario, pero en Venezuela el cambio a veces simplemente es el permanente acoso a tu viejo enemigo, a tu viejo adversario. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que superar y yo hago votos para que estos cinco meses breves de campaña, va a ser una campaña breve, pero tampoco necesitamos una campaña de un año ni de dos años en Venezuela. Yo hago votos para que esta campaña sea una campaña constructiva, sea una campaña de aportes, sea una campaña que nos oriente a los ciudadanos sobre las razones que existen para votar por tal o cual alternativa. Ya vamos a hablar de eso. Por cierto, por acá, bueno, ahí nos están reportando mucha sintonía en YouTube. Nos dice, pendiente ahí, José Abendaño, nos dice, Michelle, arregla el audio, se escucha muy bajo. Bueno, a veces hay que chequear ahí el señor con su dispositivo. Entiendo que todo va muy bien por acá. Más claro que el agua. Buenas tardes. Claudio Fermín representa el equilibrio político del país. Elena dice, buenas tardes. Es agradable oír a Claudio Fermín, muy transparente, preciso y ecuánime. Bueno, esta elección, digamos, a esta fecha, tal como establecía Barbados, va a la segunda semestre del año 2024, o al menos julio, digamos, es la mitad. Estaría cumpliendo. Ha dicho usted varios aspectos importantes. Se abre el proceso para, primero, ver los partidos que están habilitados, con la salvedad que usted ha hecho de la consideración. Luego, la inscripción y luego la posible sustitución. Me llama la atención, por acá, ayer, la semana pasada, tuvimos a nuestro amigo Francisco Rodríguez y él decía, María Corina Machado representa, según lo que dice, a 2,4 millones de venezolanos que escogieron como abanderada presidencial en un proceso de primaria. Ella no debe servir para invisibilizar a más de 18 millones de votantes venezolanos que no participaron en ese proceso. Bueno, lo dice Francisco Rodríguez y haciendo referencia a un dato aquí, o al menos una cifra bastante discutible de eso que, entre comillas, Jesús María Casal llamó primaria. Se sigue elaborando varias teorías en torno a la señora Machado y su real posibilidad de postularse que hoy día no existe. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué va a pasar con la señora María Corina Machado? Mire, no, no. Entonces, en esas teorías dicen, no, que ella puede inscribir, o sea, porque van como estirando la arruga, no, que ella se puede inscribir y luego alguien la puede sustituir. Entonces, parece que se va estirando los días esperando un supuesto acuerdo que, bueno, no, parece que en beneficio de ella, digamos, va a llegar. Es un tema escabroso. No, es un tema, yo lo veo, yo lo veo un tema sencillo. Simplemente que me asignas una responsabilidad que, para la cual no tengo suficientes elementos. Bueno, ella dice que va a llegar hasta el final, pero no sabemos. Yo lo que conozco son declaraciones. Ahora, todas las declaraciones en campaña es propaganda. Yo no estoy hablando despectivamente de la propaganda, pero la propaganda es un mensaje diseñado, elaborado y transmitido para convencer, para captar, para ganar simpatía. Es decir, la propaganda no es un análisis. Pero ella está en campaña. Yo lo que, claro, yo lo que veo es la propaganda, pero haciendo el análisis, y voy a comenzar desde el principio, yo siento que María Corina Machado, y es lo que yo percibo con claridad y cada día se refuerza más, es la líder. Es la líder de Henry Ramos, es la líder de Andrés Velázquez, es la líder de Leopoldo López, es la líder de Antonio Ledesma, es la líder de Delsa Solorza, no sé. María Corina Machado lidera a un grupo de venezolanos que antes estaban dispersos en cuatro, cinco, seis partidos, en varias experiencias, y se ha convertido no solamente en la lideresa de ese grupo, sino que la defienden, la promueven con frenesí, no solamente con lealtad, sino con convicción. Hay todo un personalismo alrededor, personalismo, digamos, lo digo en términos positivos, no en términos mezquinos, es decir, se sienten plenamente identificadas con ellas, bueno, y se sienten tan identificados con ellas que han obviado toda una cantidad de elementos administrativos políticos como la inhabilitación, no ahora, es que cuando se inscribió como candidata en esas elecciones primarias el 22 de octubre, ya estaba la información de estar inhabilitada, es decir, que en el fondo también, estoy hablando de hechos, no estoy hablando de... de cosas personales, sino de hechos, en el fondo también jugaron una apuesta, es decir, lanzaron a todos aquellos, a quienes llamaban a votar por esa opción en esas elecciones, los lanzaron por una opción que los mismos proponentes, los mismos convocantes sabían que no estaba registrada, que no estaba habilitada, lo cual lleva a analizar o a especular o a creer que esa candidatura no solamente tenía la función de una precandidatura en las primarias, sino que era un elemento de presión política y que era una manera de fortalecer un liderazgo, esa es otra cosa. Entonces, yo no tengo duda que María Corina es la líder de ese sector, hubo unas elecciones primarias el 22 de octubre de ese sector, convocaron... ¿Por qué usted no participó en esas primarias? Voy a eso, convocaron a... o respondo eso de una vez. Bueno, yo no participé en esas primarias por muchas razones. Primero, porque cuando uno participa en una comunidad política es porque uno tiene identidad, uno tiene semejanzas, uno tiene coincidencias con esa comunidad política. Cuando yo voy a unas elecciones nacionales o a unas elecciones regionales o municipales y competimos tú y yo que somos, por ejemplo, para no mencionar a nadie ajeno, somos de partidos distintos, nosotros dos estamos compitiendo porque somos distintos en unas elecciones para alcalde, para gobernador, para diputado o para presidente. O nosotros tres o nosotros cuatro estamos compitiendo en unas elecciones porque representamos algo distinto. Pero cuando vamos a competir en unas primarias, estamos compitiendo porque teniendo semejanzas queremos saber quién de nosotros nos puede representar a los que estamos compitiendo en las primarias. Entonces, una elección primaria no es una elección entre contrarios, una elección primaria es una elección entre afines. Entonces, yo no participé en esa elección primaria porque esa elección primaria estaba conformada por un grupo, por el núcleo de los dirigentes que habían planteado al país el gobierno interino de Juan Guaidó porque habían sostenido durante cinco años una estafa histórica que le ha hecho mucho daño al país no solamente en el paralelismo institucional que conllevó y que trajo no solamente en la inestabilidad política que le introdujo al país sino que eso fue al piste para el canario eso fue el argumento que permitió que potencias extranjeras montaran el argumento según el cual en Venezuela no había gobierno y como en Venezuela no hay gobierno no hay con quien entenderse entonces yo me entiendo con quien yo quiera y vimos aquel aquel dislate de Juan Guaidó asistiendo como presidente de Venezuela por cierto al evento que es a un evento similar al que se celebró ayer en el congreso de los Estados Unidos el discurso del presidente sobre el estado de la unión que en ese entonces lo dio Trump que era el presidente de los Estados Unidos bueno vimos una cosa un desafuero una mentira y vimos cosas como por ejemplo yo recuerdo mucho la renuncia de Humberto Calderón Berti cuando estaba de gobernador del interinato como embajador en Colombia es decir un embajador que no era embajador y que nunca lo fue renunciándole a un presidente que nunca lo fue es decir toda una arquitectura de mentiras entonces yo no participé porque yo no convalidé no solamente que no convalidé sino que protesté y denuncié como un engaño al país el gobierno interino yo no participé porque todos los promotores que eran afines en esas elecciones primarias son los que piden bloqueo contra su propio país causándole a Venezuela una gran lesión yo no participé porque yo creo en la integración yo creo en la distensión yo creo en la reconciliación de Venezuela ese es el cambio que yo quiero no esto que tenemos hoy presos políticos partidos inhabilitados persecución no yo quiero un cambio para que haya reconciliación entonces como voy a participar yo con un grupo de líderes que más bien creen que el cambio es la venganza la persecución contra todos los que hoy gobiernan eso no representa eso no representa la oposición eso que llaman primarias es otra pregunta pero quiero explicar es decir yo estoy dando las razones por las que yo no participé ahora no me corresponde a mí hablar por ellos pero tengo entendido que varios otros no participaron por razones similares entonces María Corina Machado es la lideresa sin duda que lo es y sólida de este sector que representa el interinato de Guaidó que representa el bloqueo económico contra Venezuela que representa un gobierno potencial o hipotético en el futuro pero de retaliación representa unos sectores económicos particulares ahora que ocurre que el descontento hoy en Venezuela es tan grave el hambre la pobreza la 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 muy escasa capacidad adquisitiva del salario bueno que mientras más agresivo y hostil sea el lenguaje como es el caso de María Corina la gente piensa que eso es interpretar el descontento a veces no es fácil explicar que eso lo que anuncia es más es más confrontación que eso lo que anuncia es más conflicto es decir que eso lo que anticipa en el caso de ser exitoso es una situación mucho más escabrosa una situación mucho más complicada como para que a Venezuela venga inversión el tema del éxito pero eso representa es decir porque se ha querido como o ella o la señora se quiere abrogar la representación de la oposición o no sé si decir de las oposiciones bueno no es que no tengo duda no tengo duda que ella representa y lo hace además con yo digo que a plenitud ella lo representa usted ella representa ese sector el sector que cree que hacer oposición es confrontar el sector que cree que hacer oposición es la bronca permanente el sector el sector que cree que hacer oposición es tener el lenguaje más pendenciero más retrechero el sector que piensa que eso es hacer oposición sin duda que está allí representado pero quienes creemos que hacer oposición es buscar un cambio para bien un cambio para que Venezuela funcione un cambio para que haya otros criterios de gasto público un cambio para que la descentralización regrese y no este centralismo que asfixia al país un cambio para que los diferentes sectores políticos se sienten en una mesa porque eso que hizo el doctor Jorge Rodríguez y yo lo aplaudo eso que ha hecho en la comisión de diálogo bueno y porque esa no es la manera como se comporta el gobierno todos los días en todas partes porque ese diálogo en vez de ser una excepción una especie de ave en extinción ese diálogo debería ser el lenguaje de todos los días de un gobierno sano sobre todo para un país que está en crisis para un país que está en bloqueo para un país que está siendo hostigado desde potencias extranjeras con más razón debería haber un diálogo permanente como filosofía de gobierno bueno ahí fue la plataforma y se paró entonces aquí hay muchas otras maneras en que podemos concebir el cambio yo quiero un cambio yo quiero un cambio yo no quiero de nuevo un gobierno monopartidista un gobierno de un solo partido no el partido que gana se ha ganado el derecho de orientar el gobierno se ha ganado el derecho de dirigir las políticas pero nadie le ha dado el monopolio de excluir a los demás venezolanos del servicio público el partido que gana cuando se conforma solo con su partido surgen las solidaridades automáticas que difícil es combatir la corrupción cuando tú eres el que administra cuando tú eres el que controla cuando tú eres además el que tilda de traidor a cualquiera que señale un hecho de corrupción entonces los gobiernos monopartidistas son dogmáticos son cerrados se enajenan la participación de gente talentosa son torpes al introducir innovaciones porque prácticamente una innovación se puede considerar una deslealtad entonces yo aspiro para Venezuela un gobierno de integración un gobierno de amplitud yo aspiro para Venezuela una manera distinta de concebir el gasto público pero como se va a estrancar eso usted cree que bueno con esto conversando va a venir conversando con el debate y lo podemos hacer entre todos esta señora que como usted ha dicho representa a Ramos Alub a los sectores radicales que representa a Juan Guaidó ella va a terminar como el interinato va a haber presidente presidente interino y candidato interino porque el cierre de esto va a ser el 25 de marzo yo no sé yo no sé como va a terminar eso y creo que ese sector tiene bastantes problemas ¿verdad? tendrán que buscar un sustituto y si no van a buscar un sustituto tendrán que ver si van a plantear la abstención o si van a intentar invalidar la elección porque ella no participó ellos tienen muchos problemas pero nosotros tenemos demasiados problemas yo en este momento estoy muy consciente que los sectores moderados que los sectores por cierto moderado no es sinónimo de debilidad moderado equilibrado tomar en cuenta a todos no excluir a nadie no discriminar a nadie por tus prejuicios tratar de que la estabilidad y la armonía política valga más que tu revanchismo o el derecho que tú crees tener al revanchismo y a la retaliación entonces todos estos sectores que queremos cambio pero que fuimos críticos del interinato y de Guaidó que protestamos ese puñal criminal que es el bloqueo económico que no queremos injerencia extranjera y que queremos un gobierno distinto 25 años son 25 años el chavismo no puede decir que no tenía dinero porque la crisis del bloqueo es de hace 8 años para acá y los otros 17 años el chavismo no puede decir que no tenía mayoría en la asamblea nacional el chavismo no puede decir que no tenía tiempo como decían algunos antes que decían es que mi gobierno duró solo 5 años pero que te lleva 25 entonces nosotros queremos un cambio y esos sectores democráticos y populares que queremos cambio que no somos esta derecha tutelada desde el exterior tenemos una gran responsabilidad mire si llega el 21 de marzo que es cuando tenemos que postular o después el primero de abril cuando podemos hacer sustituciones y nosotros estos sectores no hemos logrado ponernos de acuerdo para ser más visible para tener una candidatura yo no digo unitaria unitaria de entendimiento entre todos estos sectores si no somos capaces de eso que vamos a estarle dando lecciones a María Corina y a María Corina y a Ramos Ayubi y del Vecchio y Leopoldo López y Ledesma ellos verán que hacen con el problema que tienen nosotros tenemos hoy la responsabilidad de ver como nos ponemos de acuerdo para que el país vea que todos estos estas acciones y todos estos grupos que tenemos hoy la debilidad de nuestro tamaño porque hemos sido invisibilizados frente a la confrontación extrema y además que los de la confrontación extrema tienen fuentes de financiamiento el PSV está en el gobierno con 42 ministerios con 200 alcaldías con 19 gobernaciones y estos bueno estos tienen más real que el PSV porque estos tienen una partida que se llama defensa de la democracia mediante la cual el departamento de estado mantienen dólares a todos estos partidos estos tienen una cantidad de ONG que han chupado dinero de organismos internacionales para financiarlos estos tienen demasiado financiamiento pero ella va a terminar como Guaidó por ejemplo no sé cómo van a terminar ellos pero es inevitable porque no lo sé Michelle yo lo que te quiero decir es que los sectores democráticos nacionalistas venezolalistas y populares que queremos cambio tenemos una responsabilidad no perdamos tiempo criticando más a esta señora ellos verán cómo resuelven su problema vamos a ocuparnos nosotros de la unidad mira ella dice que va a ser ella y ella no va a ser sustituida por nadie yo le presto poco atención a ella yo quisiera prestarle atención a los compañeros con quienes me he reunido nos hemos reunido con compañeros de varios partidos de varios partidos y con esos compañeros de varios partidos y de varios grupos de electores y de varios sindicatos y de varias asociaciones empresariales hemos estado conversando sobre la necesidad de un entendimiento bueno el tiempo avanza ese entendimiento hay que acelerarlo yo creo que sería una gigantesca irresponsabilidad que estos sectores populares nos agarre el 21 de marzo la fecha de la postulación sin haber avanzado en unos entendimientos mínimos para enfrentar a los extremos es el tema fíjense por aquí nos escriben están reportando sintonía en youtube saludos del estado Trujillo muy buenas tardes más claro imposible Claudio nuestro líder señor Claudio a estas alturas apoyando al gobierno dice Gilberto bueno por el tema de lo que usted plantea que parece que este sector ustedes que son una posición moderada ellos lo han o algunos sectores lo dicen o lo califican como gobernero Eddie José Rodríguez Sosa Claudio es el político más ecuánime bueno también Eddie Ordaz señor Claudio se siente que se siente tener de colega a María Corina en el Alacranato también nos dice por aquí apoyaría a María Corina se preguntan usted bueno ya lo respondió ya además usted cree que se logre la unidad en la oposición o en las oposiciones pensando en un candidato unitario mire cada uno de nosotros me refiero a los venezolanos Rodríguez Fonseca Machado Isturi como se llame cualquiera de nuestros contertulios o de nuestros interlocutores hoy cada venezolano tiene derecho a su planteamiento al libre albedrío a la libertad de expresión a la libertad de asociación pero cuando vamos a una campaña electoral y eso nos lo ha enseñado la economía del voto entre otras grandes maestras que nos ha enseñado que por por mucho que usted valore su planteamiento por mucho que usted pondere como positiva su acción o su inclusión en una gesta política a usted al votante usted le puede parecer insulso porque el votante también quiere votar para ganar el votante no está votando solamente para como un testimonio de coincidencia o de respeto o de aprecio por su planteamiento no esto no es una cosa testimonial el votante quiere que su voto trascienda que su voto impacte entonces mientras nosotros ese largo ancho y amplio nosotros que he descrito que somos venezolanos que queremos un cambio ya basta de 25 años este se mismo ha tenido su oportunidad y tendrá muchas otras si todavía le quedan 200 alcaldías le quedan 18 gobernaciones le queda la mayoría en la asamblea nacional pero ya van 25 años en el gobierno entonces nosotros creemos que es hora de que haya otra otra conducción que por cierto la conducción que nosotros planteamos no es la que plantean los sectores extremistas que esta nueva conducción sea para la exclusión y borrar del mapa todo no la exclusión la conducción que nosotros planteamos es una conducción de integración es una conducción de acompañamiento es una conducción de entendimiento yo creo en los acuerdos yo creo en el diálogo yo si tuviese la oportunidad de influir o de decidir en la conformación del próximo gobierno yo conformaría y estructuraría un gobierno de gran integración nacional usted gobernaría con el chavismo pero asumiendo el gobierno incluiría al chavismo si la señora Juana Solórzano es la médico más preparada en pediatría y tiene sus cursos y tiene la sensibilidad allá en Guanar en Acarigo en Barina en Elorza ¿por qué no puede ser la directora general del sistema pediátrico en el llano? es chavista ese no es mi asunto y si el señor Pedro Rodríguez es el más preparado y competente en materia de educación de adultos de educación a distancia ¿por qué no puede ser el director de educación a distancia del Ministerio de Educación? es que es ADECO Copellano ese es su derecho entonces tratar de negarle a un venezolano el derecho a hacer aportes a su país el derecho de participar simplemente porque no nos gusta su partido eso es primitivo eso es eso es un acto de limitación política tan grande que solo se lo permiten los extremos los dogmas los que creen que no se equivocan entonces nosotros creemos que quienes creemos que hay que hacer un gobierno de amplitud quienes creemos que el gasto público tiene que concentrarse en las grandes necesidades ¿cómo es posible que tengamos 42 ministerios Michelle 6 vicepresidencias más de 800 empresas del estado que tiene directores y gerentes lo que tienen es pura nómina y que no haya en los hospitales gasa y alcohol y yodo y que no haya aquí en Caracas para hablarte de la zona metropolitana de la región capital aquí solamente hay aparatos de tomografía si usted se quiere hacer una tomografía en el hospital clínico universitario que hoy está conducido por un médico excelente diligente es del PCV por cierto pero me parece que es un brillante director del hospital clínico universitario usted le pregunta a los propios médicos y aquel otro hospital puedes ir bueno mejor te vas al llanito que más o menos te atienden bien pero es un hecho es un hecho que con todos los intentos que se han hecho los hospitales están no están bien dotados los médicos las enfermeras no tienen apoyo para el acto médico ah bueno pero y cómo es eso bueno cómo no hay bloqueo el bloqueo es dañino el bloqueo explica parte de eso porque no tenemos ingresos ah pero si usted sabe desde hace nueve años que no hay bloqueo usted ha debido asumir una terapéutica para el bloqueo si usted sabe que tiene menos ingresos entonces los pocos ingresos que usted tiene concéntralos en la infraestructura para que haya plantas de tratamiento estaciones de bombeo acueducto para que resuelva el problema del agua concentre los pocos ingresos que usted tiene en la dotación de los hospitales en el sueldo de las enfermeras de los médicos concentre los pocos ingresos que usted tiene en la educación nocturna en mejorar a nuestros maestros es decir concentrenos en las prioridades pero porque tienes que tener aquel bosque burocrático hay mucha gente competente en esos 42 ministerios pero reasígnelo un ministerio de la felicidad no chico la felicidad es que la gente tenga que hacerse una intervención quirúrgica Michelle y que le den una cita a los 15 días no a los 7 meses es la felicidad ahora fíjese luego de esto de la presentación de esta fecha el próximo 28 de julio y de este cronograma cree usted por cierto por acá la saluda Oscar Luis Fermín ¿cómo estás primo? saludos saludos para él excelente intervención es amplia la política por aquí también por cierto me hablan y me dicen pregúntale a Claudio por la muerte del teniente venezolano asesinado en Chile ¿cree usted que eso es bueno lamento muchísimo un muchacho empezando la vida pero han querido involucrar al gobierno en esto venezolano no puedo opinar de eso porque es que mire las agencias internacionales de noticias van a acabar con 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 la tranquilidad de la gente depende de cual agencia de noticias usted lea entonces yo bueno yo podría decir aquí un lugar común que es válido esperemos que eso se investigue a mí lo que me duele es la muerte de ese de este joven oficial venezolano Guaidó abandonó a unos militares que cruzaron la frontera y entonces la gente se pregunta ese es otro tema distinto ¿qué pasó aquí? esa es la responsabilidad de Guaidó pero quiero decir que este tema así como el tema del teniente Ojeda vendrán muchos temas y a cada uno de esos temas la polarización extrema si usted se come una luz si alguien muere porque lo arrolló un motociclista si pasó tal usted no pudo conseguir crédito ni consiguió semillas para sembrar si a usted le pasó algo con su muchacho y se lo votaron del liceo ahora todo todo o va a ser culpa de la oposición o va a ser culpa del gobierno depende de quien emite el mensaje estas campañas de polarización extrema no sirven no le dicen nada al país estas campañas que utilizan cualquier evento para tratar de manchar al contrario lo de Ojeda lo utilizan para tratar de manchar al gobierno por ejemplo necesitamos una campaña de propuestas necesitamos una campaña de aportes algunos les parece muy aburrido porque muchos asesores de imagen y de comunicación lo que quieren es ver sangre lo que quieren es tú sabes como una pelea de perro asusar a la gente necesitamos propuestas necesitamos elevar el nivel el cambio político y perdona que me encadene pero es que no puedo perder la oportunidad de decir el cambio político de todos quienes vamos a participar en esta campaña debe empezar por la campaña demostremos que somos capaces de hacer una campaña limpia que somos capaces de hacer una campaña con argumentos que somos capaces de hacer una campaña higiénica sana con respeto el cambio debe empezar por allí ahora en estas condiciones que se han planteado entiendo que por cierto no era solamente la fecha ya por ejemplo el tema de la observación internacional es uno de los puntos sobre el tema de este bloqueo de estas sanciones Estados Unidos ha dicho que va a reimponer sanciones estas pocas que han levantado si en abril bueno el gobierno no levanta la inhabilitación a la señora Machado es decir ahí se llegó dentro de este diálogo a que los candidatos se comprometan o soliciten o un documento donde diga bueno usted propone que sale pregunto solicitamos como candidato que se levante las sanciones antes de esa elección eso está ahí esa es una de las condiciones para ser bueno por cierto hablando de ese tema este y hago esta referencia no por megalomanía hago esta referencia porque porque fue un planteamiento que recibió total y absoluta receptividad es decir que si yo no lo hubiese hecho en esta comisión de diálogo lo iba a hacer lo iba a hacer alguien más o muchos otros porque tuvimos en eso unanimidad yo planteé en la comisión de diálogo en la primera sesión que tuvimos que este bloqueo económico este derecho que le ha sido conculcado a Venezuela que es el derecho a la libertad de comercio que nos ha sido conculcado que es un atropello un atropello inadmisible es en ese clima que vamos a realizar esta campaña y que todos los candidatos y todos los partidos y todos quienes vayamos en un rol o en otro rol a participar en esta campaña electoral deberíamos hacer de común acuerdo levantar la voz para protestar y denunciar ese bloqueo por cierto anoche yo vi con detenimiento la intervención del presidente Joe Biden en su discurso ante el Estado de la Unión fue un discurso llamativo porque en ese discurso no conozco los estudios de opinión de hoy pero en ese discurso debe haberse repuesto debe haberse mejorado algo bueno porque dijo una cantidad de cosas importantes se diferenció y puso en su sitio a Donald Trump en muchas otras cosas además habló casi tres horas casi que sin gaguear así que dio muestras de su de que estaba tonificado de su lucidez pero fíjate lo que quiero decir es que él está en campaña y estando en campaña esta semana pasada el presidente Biden renovó por un año más aquel decreto infame del presidente Obama conforme al cual Venezuela es una amenaza terrible para la seguridad de los Estados Unidos Biden lo acaba de renovar porque está en campaña ah bueno porque esa es la manera que tiene de competir por los votos en Florida con Marco Rubio esa es la manera que tiene de competir con los votos de los inmigrantes que vienen del Salvador de Colombia de Venezuela competir con Donald Trump pero esa renovación de ese decreto según el cual Venezuela es una amenaza insostenible para los Estados Unidos eso no solamente es mentira es una falta de seriedad entonces un país que es una amenaza para ti es el país con el que tú te sientas para que Chevron pueda proveerte de centenares de miles de barriles un país que es una amenaza para ti es el que te alivia a ti mismo como candidato la atmósfera y el clima político inflacionario en un momento en que en que la gasolina en tu país se ha convertido en una cosa de difícil acceso a precios bajos por lo de la guerra en Ucrania y por el problema que tienen los israelitas con los palestinos es una amenaza por a ti un país que llega a convenimiento contigo para tratar los problemas migratorios entonces primero están faltando la verdad entonces estamos expuestos a toda esta cantidad a estas decisiones miserables que están tomadas por intereses pequeños Venezuela no es una amenaza para nadie Venezuela es un país que está siendo acosado y le digo a mis compañeros de oposición no es Maduro el que está siendo acosado es el país el que está siendo intervenido es el país que está siendo limitado ahora claro hay sectores de oposición radical y extrema bueno que eso no les importa que no les importa que lo que les interesa es continuar en su estrategia que la comenzaron hace varios años de agravamiento de la crisis hay quienes promueven el cambio sin duda y lo promueven con coraje con valentía y se exponen a ser presos políticos y se arriesgan a dar golpes de estado yo no estoy discutiendo tengan o no coraje yo creo que estoy discutiendo es el daño que le están haciendo a Venezuela hay quienes promueven el agravamiento de la crisis como estrategia y hay quienes promovemos la solución de la crisis mire si usted es de oposición del partido que sea o si no es de ningún partido y en su barrio corren las aguas negras por las calles como ocurre en muchos barrios del país o en su vecindario no hay agua y ya nos acostumbramos a que el agua viene solo los sábados o viene solo los martes usted tiene derecho a reclamar el acueducto y la estación de bombeo usted tiene derecho a reclamar la cloaca ahora ¿ante quién va a ir? vaya ante el alcalde ah que el alcalde es chavista eso no es asunto suyo usted no está yendo a casa del alcalde para inscribirse en el partido del alcalde ah que el alcalde es de fuerza vecinal o es de AD eso no es su problema el alcalde usted necesita ir bueno nosotros hemos promovido esa conducta y por promover esa conducta que es la conducta de la participación comunitaria desde la extrema derecha nos llaman goberneros ahora yo ¿por qué? porque nuestra tesis es resolver la crisis no agravarla entonces son dos son dos moldes distintos hay varias cosas y le quiero preguntar bueno dos cosas fundamentalmente usted habla del tema palestino israelí y el gobierno recientemente fue muy crítico con la CPI que acaba de hacer un bueno ratificar digamos esta investigación uno se pregunta bueno ¿qué ha pasado? porque no están entre comillas efectivos en el caso israelí y palestina y le pregunto ¿hay una actuación política deliberadamente política e interesada que se inscribe dentro del asedio a Venezuela de la CPI? bueno es que ahí regresamos a lo que antes señalé el clima el escenario de confrontación extrema es tan enfermizo que si yo afirmo como lo voy a afirmar que en esos organismos en esos tribunales internacionales hay injerencia política en esa corte penal internacional hay injerencia política y en el tratamiento de nuestro diferendo con Guyana hay injerencia política esa sentencia está redactada ya ahora el hecho de que yo afirme que en esos organismos hay intereses e influencia de grandes potencias influencia política eso no quiere decir que no deben investigarse la violación de derechos humanos en Venezuela son dos cosas dos cosas distintas en Venezuela hay que investigar la violación de los derechos humanos claro que hay que investigarla y eso no es nada personal contra nadie eso es un asunto eso es un asunto estructural eso es una llaga que tenemos desde hace muchos años aquí hay presos políticos y yo insisto en denunciar eso aquí hay presos políticos que tienen que atender su juicio y que tienen que atender el debido proceso porque estuvieron en golpes de estado porque estuvieron en conspiraciones porque estuvieron en atentados contra tal o cual funcionario es decir aquí hay presos políticos que están siendo acusados con fundamento el expediente demuestra que tienen razones para ser enjuiciados y deben tener un juicio justo y deben tener sus garantías procesales pero aquí hay presos políticos que tienen tres cuatro cinco años y que no se les ha podido demostrar ninguna evidencia de comisión de esos delitos y entonces les terminan el juicio les hacen dos juicios tres juicios cuatro juicios hasta que por cansancio la persona admita que sí pero y cómo va a admitir si es que nunca cometió el delito entonces por supuesto que en un sistema judicial donde hay decenas de decenas de presos políticos que no han cometido delito alguno y que siguen presos donde hay gente que ha tenido boletas de escarcelación y que el juez de turno o el comandante de tal región no reconoce la boleta de escarcelación claro que tienen que seguir abiertas las investigaciones de los derechos humanos pero la CPE actúa políticamente pero eso no significa que esta injerencia internacional en la indagación de derechos humanos no tenga también intereses políticos entonces las cosas son como son es decir las cosas no son perfectas las cosas no son ideales tenemos que aprender a separar la maleza de la buena hierba tenemos que aprender a separar una cosa de la otra entonces en nuestro país sigamos luchando y si viene un gobierno como esperamos que venga de cambio ese gobierno tampoco puede tener la piel sensible porque se establezcan investigaciones en defensa de los derechos humanos y a juicio de Claudio Fermín quien podría dirigir ese gobierno de cambio como yo aspiro como dije antes que varios sectores que queremos un cambio para bien no un cambio para venganza ni un cambio para conflictividad ni un cambio para tutelaje de potencias extranjeras ni un cambio para una pequeña élite sino un cambio para que las cosas funcionen bueno yo aspiro que esos sectores nos pongamos de acuerdo de aquí al 21 de marzo o en su defecto de aquí al 1 de abril y que entonces a la escogencia de ese líder o de esa señora o de ese señor le preceda un programa unas coincidencias programáticas porque no puede ser que vamos a escoger a Alfonso Solórzano Alfonso Machado a Juan Pereira y después que nos vamos a poner de acuerdo en el programa pero usted maneja nombre no manejo nombre yo manejo por supuesto no puede ser cualquier nombre tienen que ser personas bueno que conozcan el país que tengan que tengan facultades para eso que su temperamento sea procliva de entendimiento no puede ser un cascarrabia ni una persona con prejuicios ni excluyente porque le estaríamos faltando la premisa de la distensión tiene que ser no puede ser una persona que confunda a Carigua con Aricagua no no tiene que ser una gente que por lo menos haya ahí conozca Venezuela y no que ahora en campaña esté que bonito estoy conociendo este pueblo está muy bien de turista pero no de candidato ahora pero ese nombre esa persona que es evidente que no puede ser cualquiera pero hay muchos hay muchos empresarios académicos políticos sindicalistas hay muchos que pueden ser pero eso tiene que ser precedido Michelle perdona que sea repetitivo pero esto hay que decirlo una y mil veces eso tiene que ser precedido de un acuerdo programático ahora ese acuerdo programático no es que vamos a empezar a deletrear M.A. 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 no no ese acuerdo programático lo hemos estado discutiendo en los partidos de hace muchos años lo que tenemos es que sentarnos con voluntad política y suscribir ese acuerdo y en base a ese acuerdo buscar una persona un representante que pueda hablar y que pueda promover ese acuerdo en nombre de todos nosotros para que compitamos compitamos tanto con el gobierno que quiere seguir después de 25 años como una oposición extrema que quiere un cambio para la retaliación para el tutelaje extranjero bueno para lo que hemos visto ahora fíjese algo amigo Claudio hay gente que no por cierto se calificó este diálogo este acuerdo de inclusivo ¿quiere un cafecito? quiero un cafecito ¿un cafecito con azúcar o sin azúcar? no sin azúcar un cafecito sin azúcar y uno para mí con azúcar estamos en vivo pero estas cosas aquí estamos en vivo mira hay mucha gente conectada viste que yo estaba viendo esa taza con envidia mira no la taza la mía no tiene nada pero yo quiero uno con azúcar fíjese le pregunto hay gente que este diálogo que fue calificado de inclusivo inclusive más completo que el de Barbado le pregunto lo siguiente a ver porque no se va a enterar nadie pero le pregunto a ver si usted nos da cuenta ¿por qué la plataforma unitaria se paró de la misa? sí porque ellos fueron invitados creo que en dos oportunidades primero no fueron después acudieron pero ellos se pararon de la mesa ¿por qué? o sea ¿por qué ellos no firmaron ese acuerdo? ¿por qué no fueron parte de ese acuerdo? ¿por qué? se pregunta uno ahí está Gerardo Blei lo que la preside que por cierto la señora Machado de manera constante se la pasa pidiendo más sanciones y más presión y Gerardo Blei en una oportunidad le preguntaron él dijo yo no pido sanciones ni es mi trabajo pedir sanciones pero ella bueno él apoya a la señora entonces ¿por qué se pararon? ¿qué ocurrió allí? que usted nos pueda decir ¿qué pasó allí? yo les cuento lo que yo sé y que me impactó estábamos en la tercera reunión de esta comisión de diálogo para discutir garantías electorales el voto de los venezolanos en el exterior la apertura del registro electoral permanente pero abrirlo no solo en las capitales de estado sino en todos los municipios ¿cómo puede una persona desde el babul desde el PAO ir a registrarse en San Carlos? eso es un absurdo ¿cómo puede ir la gente desde allá desde Upata desde el sur a registrarse en Ciudad Bolívar? si la gente a duras penas tiene para el pasaje para ir para el trabajo entonces se discutió el asunto gracias se discutió la apertura del registro electoral en todas las parroquias y municipios se discutió el voto en el extranjero se discutió el autorizar el legalizar a estas organizaciones políticas que tienen tanto tiempo en estos trámites para que puedan postular en fin fue una conversación amplísima y a cada reunión se incorporaban nuevos factores y como en la tercera reunión Jorge Rodríguez nos informó y yo lo recibí con agrado y creo que todos que él estaba reuniéndose también con la gente de la plataforma unitaria y nos pareció que es lo correcto porque nosotros creemos que la inclusión es para todos incluso incluso debo decir que algunos de los asistentes de esta comisión de diálogo cuando exponía sus pareceres utilizaba como no voy a decir como muletilla pero como referencia política el acuerdo de Barbados yo recuerdo mucho a la doctora Gloria Piño que en una intervención expresó palabras más palabras menos bueno es importante que se cumplan los acuerdos de Barbados y lo mismo dijo Leosén y García es decir que los acuerdos de Barbados fueron hechos por Bly fueron hechos en representación del G4 ustedes no estuvieron allí por cierto pero nos parece que ese es un buen aporte en cambio nos asombró cuando el mismo así como nos pareció muy bien que se estuviese reuniendo con la plataforma unitaria que es lo correcto nos asombró tristemente cuando el mismo doctor Rodríguez nos informó que la plataforma unitaria que el señor Gerardo Bly había reclamado había pedido que no se reuniera más la asamblea con nosotros es decir que se reuniese solo con ellos bueno eso lo que revela es una personalidad excluyente eso lo que revela es el perfil de la soberbia política eso lo que transmite es el plan de los extremos es decir los extremos no comparten los extremos no cohabitan los extremos simplemente tienen como objetivo y propósito la exclusión de todo el mundo eso no puede continuar en Venezuela eso tenemos que agarrar una lima un papel de lija y darle por muchos años porque esta cultura de la confrontación extrema yo recuerdo y fíjense yo en algunos aspectos hay cosas en que se parecen mucho Hugo Chávez a Leopoldo López a Juan Guaidó y a María Corina Machado a veces usted agarra a estos cuatro personajes uno histórico ya como el presidente Chávez y los otros activos y para ellos el cambio es la confrontación a muerte con el adversario el cambio no es innovación el cambio no son nuevos modelos ni nuevos procedimientos el cambio no soltar nunca ese hueso es como la presa que no suelta el hueso el cambio no es confrontar con el pasado el cambio no es venganza el cambio no es enemistad perpetua el cambio tiene que ser en un país tan enguerrillado como el nuestro tan inestable políticamente tan acosado y perseguido desde el exterior con tanto hostigamiento injusto que se nos ha hecho con el bloqueo uno de los grandes cambios es ponernos de acuerdo uno de los grandes cambios es compartir bueno el señor Blight se opone a eso a ellos él dijo que él es la oposición verdadera él le protestó a Rodríguez al doctor Rodríguez él le protestó que se estuviesen reuniendo con nosotros y Rodríguez indignado nos los contó ahora ¿cuál es la oposición verdadera? él dice que él es la oposición verdadera eso para usted ser oposición verdadera usted tiene que haber apoyado a Guaidó y al interinato para usted ser oposición verdadera la oposición verdadera es la que contribuyó a que nos le secuestraran a Venezuela miles de millones de dólares que son de los venezolanos de sus cuentas en el exterior a que nos secuestraran el oro en un banco de Inglaterra la oposición verdadera es la que organiza atentados y golpes de Estado la oposición verdadera es la que pide bloqueo económico esa oposición verdadera bueno cada quien tiene derecho a hacer su autodefinición su autorretrato hablado pero yo creo que se llamen ellos oposición verdadera u oposición extremista a Venezuela no le conviene eso porque si nosotros lo que vamos a querer es que continúe el lenguaje pendenciero que continúe el 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 poner al escarnio a quien no está de acuerdo contigo bueno yo eso no es ningún cambio eso es un poco más de lo mismo eso no es cambio por cierto ya para ir cerrando ya tenemos una hora María Corina dice que va a enterrar el el así dijo así dijo voy a enterrar al socialismo si usted cree que un gobierno de la posición moderada debe enterrar el socialismo que opina usted del socialismo así dijo María Corina bueno pero es que cada quien tiene derecho a adornarse con sus propias palabras cuando Marx escribió los manuscritos económicos filosóficos por allá por el año 1844 desde ese día lo andan enterrando Lenin se atrevió estamos hablando de un intelectual de altos quilates que además fue un líder político extraordinario Lenin se atrevió a adjetivar al marxismo y entonces desde entonces hemos hablado del marxismo leninismo le introdujo otros componentes luego hemos tenido a Gramsci que le introdujo otros componentes entonces hay gente que ha ido refrescándolo hemos tenido socialismo el socialismo noruego por ejemplo o el socialismo español no tienen nada que ver con estas mentadas de madre y con estas agarraderas por la pechera que son los socialismos en América Latina el chileno entre otros entre otros entre otros y el nuestro también a veces entonces más bien al socialismo le han salido ramas más bien lo han injertado le han salido hijos unos callejeros otros legítimos entonces mientras la humanidad trata de buscar mejorar adaptar estas ideas de equidad y estas ideas de justicia que fueron el socialismo original pero que luego entraron en esa calle ciega del totalitarismo que es lo que se ha tratado de distender bueno en Venezuela tuvimos una experiencia esta modificación o este trastocamiento esta mutación del partido comunista de Venezuela al movimiento al socialismo y el partido comunista de Venezuela a la causa R esas mutaciones esos hijos más bien demuestran que el socialismo se ha ido diversificando ah bueno María Corina ahora lo va es a enterrar bueno será un hecho inédito yo lo que creo es que todas esas expresiones de búsqueda de justicia de búsqueda de igualdad y que en muchas experiencias históricas se han se ha comprobado enterizas miopes cerradas y que más bien se han ido abiertos para entender dígame este mundo del desarrollo científico tecnológico el mundo de la globalización son otros esquemas bueno pero los sepultureros siempre andan buscando enterrar a alguien los que le damos vida a las cosas andamos buscando revivir y refrescar los conceptos bueno amigo Claudio muchas gracias mucha participación vamos a leer aquí algunos comentarios antes de irnos bueno Luis Rodríguez dice para hacer oposición es la que el pueblo está con ella y a ti no te quieren bueno eso dice Luis Rodríguez me imagino que se refiere a la señora Machado Luis Rodríguez José Alberto enterrar lo que dice María Corina persecución y muerte Eliazar Jiménez que afecte bueno no sé que afecte a todos los venezolanos el cambio que propone Fermín es volver a la época neoliberal se pregunta por aquí José Avendaño usted propone el neoliberalismo salvaje bueno cuando yo propongo que todos los hospitales estén bien dotados y no como hoy que no hay gasas no hay alcohol donde si a usted lo hospitalizan usted tiene que llevar la funda la almohada tiene que llevar la inyectadora donde si usted pide una cita para operarse se la dan dentro de un año donde si usted aquí en Caracas repito se quiere hacer una tomografía solo se la puede hacer en el clínico universitario o si se tiene que hacer unos exámenes de laboratorio se los tiene que hacer privado porque en los hospitales no se lo hacen el cambio que yo propongo es subsanar eso eso no es el neoliberalismo eso es justicia es injusto es absurdo repito que tengamos 46 ministerios 800 empresas del estado pero que no haya la manera de que usted se haga una resonancia magnética en un hospital público en Acarigo en Maracaibo o en Barquisimeto eso no es neoliberalismo eso es el cambio que necesitamos es injusto que los venezolanos nos hayamos acostumbrado que el agua viene los sábados bueno y tú has lavado no yo lavo los miércoles porque allá en mi vecindario llega el agua los miércoles eso es injusto entonces el cambio es darle importancia a los servicios públicos ese es el cambio mira bueno llegamos hasta aquí ya nos están reportando por allí bastante sintonía y bueno varios portales medios de comunicación amigos hermanos también de acá de Venezuela News y de Hablando Claro también toman esta importante declaración que bueno la idea es siempre el diálogo fraterno encontrarse de alguna manera no y bueno dispensen mi vehemencia pero tampoco es fácil y no es que ando buscando indulgencia pero tampoco es fácil introducir nuestro mensaje después de 20 años de confrontación extrema de todo o nada de blanco o negro es decir que cualquier idea distinta a los dos extremos muchos lo ven como una ambigüedad porque uno tiene que estar ajuro yo me acuerdo mucho cuántas campañas de infamia de descalificación no recibimos algunos yo me acuerdo cuando yo llamaba a votar entonces yo era un sinvergüenza porque yo llamaba a votar porque lo honesto era la abstención yo me acuerdo cuando denuncié la tragedia para Venezuela de esta estafa histórica que fue el gobierno interino ah no había que estar ajuro con Guaidó eso es un absurdo y ahora hay que estar ajuro yo he escuchado no solamente a la señora Machado sino que a muchos otros decir pero lo dicen que sin que se les mueva una pestaña que en Venezuela debería haber más sanciones y más bloqueos para obligar al gobierno como que más sanciones y más bloqueos entonces usted por una parte pide que le asfalten la carretera con una mano usted pide que haya semillas y que haya créditos para los productores que no tienen créditos en Venezuela no hay financiamiento como se hace como se desarrolla la economía si no hay financiamiento la banca toda la banca en Venezuela debe costar como 10 dólares y no le prestan un bolívar a nadie entonces ¿cómo da usted financiamiento? ¿cómo resuelve problemas de infraestructura si a la vez le prohíben vender el petróleo y el gas? entonces quienes están planteando más bloqueos son unos irresponsables así sean de oposición del color que sea ya yo tengo dos cositas muy breves para irnos una nos estamos yendo desde hace tiempo sí bueno pero el programa por hoy no muchas gracias así es mire fíjese algo dos cosas hay gente que dice que María Corina quiere dejar sin candidatos a la oposición porque ella insiste en una opción que no es viable ¿usted cree que María Corina quiere dejar o el sector o este sector radical que la apoya quiere dejar al resto de la oposición sin candidatos? mire yo no puedo hablar por María Corina Machado y creo que perdón ella se indignaría si yo me atrevo a hablar por ella porque no tenemos nada en común a menos que tengamos la cédula venezolana es lo único que podíamos tener en común y algunas cosas de tipo general pero políticamente nuestros planteamientos van en sentido contrario lo que sí puedo decir es que yo percibo y registro un gran deseo de participar la gente quiere participar además de que muchos de quienes queremos participar queremos cambio y luego este es el debate presidencial que es de capital importancia de suprema importancia pero cuando uno pone el estetoscopio cuando uno pone el oído en lo que piensa el dirigente vecinal el dirigente deportivo el dirigente campesino la mujer en el vecindario mire cuando vengan las elecciones del año 2025 para alcaldes para concejales para legisladores para gobernadores se va a incrementar el deseo de participar porque la gente quiere decidir sobre sus asuntos que son más cercanos entonces la participación es una realidad como etos como cultura como aspiración colectiva el pueblo venezolano quiere participar a mí me parece demasiado presumido pero demasiado irreal demasiado extraño a la realidad que una gente diga que sin él o sin ella no hay elecciones pero si es que la gente quiere participar ¿su nombre va a estar allí? vamos no 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 perdón lo he dicho con claridad nosotros vamos hablo por soluciones para Venezuela que es digamos donde yo tengo más vara alta pues al que puedo comprometer nosotros lo que queremos es ponernos de acuerdo es una irresponsabilidad no entender que frente a los dos extremos estamos invisibilizados porque mucho más llama la atención quien sube la voz quien ofende quien injuria quien se cae a garrotazo que quienes estamos planteando cosas racionales entonces tenemos que ponernos de acuerdo para en esta campaña electoral presentar propuestas unitarias ese va a ser el empeño nuestro bueno gracias después hablaremos de nombre Claudio Fermín gracias a ti presidente de soluciones para Venezuela bueno ha sido por ahora el cierre de este programa hemos llegado ya al final de esta edición bueno pasada la hora y mucha participación esperemos que haya sido esperamos que haya sido productivo para el debate político pensando de cara a lo que será estas etapas que conducen a el 28 de julio de este año cuando hay una elección presidencial será hasta una próxima oportunidad hablando claro chau cuídense